Sobre la Santísima Virgen María, con este texto del capítulo 19 de San Juan. Junto a la cruz de Jesús, versículo 25, estaban su madre, la hermana de su madre María de Cleofás y María Magdalena. Ahora, Jesús, viendo a su madre y al lado del discípulo amado, dice a su madre, mujer, no le dice mamá, no le dice María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y en él, a todos nosotros. San Juan les representa a todos nosotros. Después dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa. María es madre de la vida de Jesucristo, suscitándola en todo discípulo a quien Jesús ama. Y se llama mujer, porque realiza la misión del nuevo pueblo de Dios, que con frecuencia es contemplado alternativamente como mujer y pueblo. María queda así constituida en la mujer bíblica, la que da la luz con dolor al Mesías y desde Jesús se convierte en madre universal del género humano. Existe igualmente una nueva función para el discípulo. Este discípulo es caracterizado por la expresión relativa al que Jesús ama. Con ello, el discípulo se sitúa en la irradiación del amor de Jesucristo que le transforma. Es el amigo de Jesús. Jesús, ciertamente se trata de una persona concreta, pero también asume un carácter representativo. Somos todos los cristianos. ¿Cuántas veces habremos escuchado, queridos hermanos, este pasaje del Evangelio de San Juan sin detenernos a meditar en el significado profundo que tiene para nosotros? Jesús está a punto de morir en la cruz por nuestros pecados, los tuyos y los míos. Pero antes de entregar su Espíritu al Padre, le hace entrega de María a su discípulo amado. Jesús no tenía nada más que entregar. Había entregado su vida, su sangre, su palabra, había fundado la iglesia. No le quedaba nada más que su madre. Sí, aquello tan íntimo que Jesús llevaba en su corazón. A eso lo entregó por nosotros. No hay duda de que este es uno de los pasajes más subines y más reveladores de todo el Evangelio. Es el pasaje de la entrega. De la entrega de Jesús a su Padre celestial. La entrega de su vida y de su muerte. De su cuerpo y de su sangre. De su humanidad y su divinidad. No queda nada de Jesús que no haya dado por nosotros. Solo le queda su madre. Y también no hay la entrega en manos del apóstol San Juan. Pero este, queridos hermanos, es también el pasaje de la entrega de María. La mujer que lo tuvo todo. Pues toda la grandeza de Dios habitó en su interior. Y allí al pie de la cruz, en cada lágrima y en cada soñoso, en medio de la agonía y tribulación, con cada sufrimiento, llegó el momento que le anunció el viejo Simeón. Una espada traspasará tu alma. San Lucas 2.35 Y en medio de su dolor, María se entrega por completo a la voluntad de Dios. Y Jesús, armonizando, al fin ha llevado su hora. Su hora es la hora de la cruz. La hora de la misericordia divina. Que se desborda y arroba toda la humanidad. Y ahí, en la eternidad de ese instante, todo ese dolor se transforma en la forma más pura del amor. El amor infinito de Dios. Jesús, ¿quién hay entre nosotros que no sienta un gran amor por su propia madre? Jesús, igual a nosotros en todo, excepto en el pecado, también ama profundamente a María, su madre. Fue junto a ella que creció y vivió hasta comenzar su ministerio público. Fue a petición de María que Jesús realizó su primer milagro en unas bodas en Cana. Fue ella quien estuvo siempre presente, siempre a su lado, durante toda su vida, incluso durante su amar la pasión. Cuando sus discípulos corrieron y no abandonaron, allí estaba ella, al pie de la cruz, junto a él, mientras entregaba su sangre y redimía a toda la humanidad con su sacrificio al Padre Celestial. Pero Jesús, el Hijo del Hombre, es también el Hijo de Dios y como tal, todo en Él es perfecto, todo en Él es puro, todo en Él es sangre. Si nosotros, que somos indignos, que somos pecadores, sabemos amar a nuestra Madre, ¿cuánto más podrá amar Jesús a María? ¿Cuánto más? La ama con el amor del Hijo de Dios. Recordemos, queridos hermanos, que María fue escogida por Dios desde el principio de la creación para encarnar al verbo divino. Ya en el libro del Génesis se proclamaba, pondré en amistad entre ti y la mujer, en la cruz también se llama mujer, entre los tílpes y la suya, ella te aplastará la cabeza mientras tú haces azúcar cañada. Génesis 3.15 Este pasaje se refiere a la amistad entre María y Satanás, por eso le tiene tanto miedo el demonio. Le tiene un miedo, ni siquiera dice María, el demonio dice ella, ella o esa. Cuando, fíjense que contaba el Padre Carlos Spahn, si quieren lo sigan en YouTube, el Padre Carlos Spahn había sido sacerdote exorcista, había sido discípulo del Padre Mapo, me parece, o del Padre, porque el Señor de Mapo, me parece. Y se fue a México, fundó una congregación, y cuenta el Padre Carlos Spahn que cuando él llegó allí, él era argentino, y se estableció en México, quiso fundar, y el obispo le dijo, bueno, perfecto, pero tienes que estar dispuesto a colaborar, hacer algún exorcismo, ayudar. Le dijo, buscando, regalo, le dijo, perfecto, no hay problema. Y dice que, estando haciendo un exorcismo, el demonio le reveló lo siguiente. O sea, ¿por qué se apareció, por qué, por qué, la causa de que la Virgen Santísima se redeciera en Guadalupe, fue porque venía ocurriendo mucho derramamiento de sangre. Usted sabe que los aztecas hacían sacrificios, sacaban personas, personas, lo que hacían al Dios solo, y mataban a mucha gente. Entonces la Virgen se aparece ahí. Entonces el demonio le reveló, y todo esto está por escrito, con actas, con checaras a lo mismo. Este era mi reino, lo dijo. Este era mi reino, lo tenía todo subyugado, o a lo indígena. Entonces, y mataban, y mataban sacrificios, lo hacían al sol, lo hacían la vida de la persona, de la niña, etc. Pero cuando llegó, esa, no la menciona, destruyó mi reino. Entonces, ahí uno dice, claro, ¿por qué la ley de aborto triunfó en México, después de tantísimos años? Porque el demonio se instaló ahí, pero no. ¿Se da cuenta? Entonces, claro, ¿por qué? Porque matar a un ser humano, como está la imagen de Dios en cada ser humano, porque somos creación de él, y de nadie más, porque mis papás son instrumentos, cuando mato a un ser humano, aborto, o parás, o lo que sea, en alguna medida estoy matando a Dios, estoy restando presencia de Dios en el mundo. O sea, yo no voy a escuchar una mechallera, ¡brrrr! La cosa pasadita, todos muertos. Quinto presencia de Dios en el mundo. Por eso el demonio estaba tan contento. Pero ahora mira, mira a los sacerdotes, le decía el demonio. Mira cuántos sacerdotes no tienen respeto por las cosas sagradas. Es por eso. ¿Por qué ha vuelto a triunfar el demonio? ¿Vosotros tienen ley de aborto ya? ¿Por qué le interesa tanto la ley de aborto aquí en Chile? Yo, personalmente, no quisiera entrar en el pellejo de todos que impulsaron la teoría abortiva aquí en Chile, el día de mi muerte. Este Guido Girardi, Michel Bachelet, que la promulgó en 2017, ya llevan más de dos mil muertos. Imagínense, este futbolista tan famoso, Cristiano Ronaldo, la mamá, le dijeron que abortara. ¿Pero cuántas le guían a los seguidores del fútbol? Mochelli también. ¿Mochelli? Sí, yo. ¿Y otros más? Bueno, y ustedes, aunque no sean famosos, pero tienen talento, tienen cualidad, o sea, si tú le han abortado, serán como uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, triunfa el demonio allí, donde no hay tiempo de luz. San Ignacio y yo, no sé qué santa edad, era el 23 de 25, una cosa así. 23 de 25, hermanos. ¿San Ignacio? No, no sé si era una santa italiana. El cuento es que era, imagínense, 23 de 25, hermanos. Entonces, ¿cuántos talentos matamos ahí en la voz? No sabemos. No sabemos. O sea, yo, sinceramente, el día del juicio, no quiero estar en el pellejo de los que promocionan y se emprega, se emprega, promocionando y van a la catedral y a todos los que están ahí con sus pañuelos del este hasta les comen en la cara. En Argentina son bravos. Son bravos. En España igual. En España hasta prohibieron que se fueran a rezar a las a las iglesias, o sea, a los abortorios. Con toda la gente que, con todas las armas que han salvado. Terrible. Terrible. Y hay muchos católicos que dicen, si no, es que lo vuelvo con el aborto. Fíjense, que el doctor Bernal Nathanson que es un judío converso, el primer aborto se lo practicó a su corona cuando era jovencito, estudiante de medicina. Primero, mató a su propio hijo y después se dedicó a hacer aborto, aborto, aborto y fue echando la platita. Fue echando la platita, tenía clínicas abortivas y un día se detiene a examinar el proceso de cómo era un aborto. Cuando va viendo que le corta la cabeza al niño y que el niño dentro del vientre esquiva las pinzas que le metían a la señora y el bebé la esquivaba sin tener cabeza ni nada. Intentivamente esquivaba porque sabía que iba la muerte para él antes que lo agarraban lo sacaban dos pedacitos. Cuando fue viendo eso el doctor Nathanson usted vea la película en YouTube se llama El grito silencioso. El grito silencioso se llama la película. Está viejo y bueno se salva el aborto por ser la canción. A partir de ahí se convierte en la canción. Se pasa al cristianismo y después al catolicismo que lo bautizó un arzobispo de Nueva York se queda el cardenal no sé cuánto lo bautizó. Fue todo un proceso sin muchas conversaciones con un sacerdote que le fue hablando cosas hasta que llegó el día en que en la catedral lo bautizaron y se convirtió en la canción. Y a partir de ahí empezó a trabajar con los pobres en clínica haciendo su oficio de médico por allá sin aborto y para la gente pobre en Nueva York en la sección. El cardenal se dijo en la catedral de Nueva York lo bautizó. Pero ¿cuánto? Se dice que mató a ser 25.000 niños. O sea, vete al cielo presentándote Dios con esa carga. Bueno, Dios nos perdona todo. ¿Tanto que no nos das? Sin duda, es claro. Sin duda que Dios nos perdona todo porque ese hombre ya se revirtió, se salió y ya empezó a hacer el bien. Empezó a reparar el cardenal de la leche en la medida que era posible reparar. En vez. Pero ¿de qué hizo daño? Recaudado. ¿Para qué? Para que vean el... Tremendo. ¿Cuánto? La Santísima Virgen María ¿cuánto habrá sufrido? Recordemos que María fue escogida por Dios desde el principio de la creación para encarnar al Verbo Divino. Ya desde el Génesis se revelaba. Pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella le aplastará la cabeza mientras tú acechas su calcañal. Este pasaje se refiere a la entrevistada entre María y Satanás entre Jesús y el pecado. Yo tuve el año 2016 una experiencia de un exorcismo. Hice un retiro allá donde está el templo de Santa Teresa de los Ángeles. Atrás hay una casa de retiro. Hicimos un retiro de lunes a junio y andaba una chica la Katy poseída. Las paredes eran todas de madera teníamos una mesa en el centro y poníamos santísimo ahí como las 7 de la tarde teníamos las 10 de la tarde. Había un grupo de música iban amenizando y los demás los demás se ponían alrededor yo la primera vez porque estaba en este retiro porque no se diría que era profesora Francisca y la primera vez también y la Katy de repente en algún momento de la alabanza se levantaba y se iba hacia la pared empezaba así y los hermanos ya sabían ya ya la conocían de antes y sabían que estaba poseída y empezaba lo mismo que esa niñita que se traía a Teo allí se agogía empezaba así y los hermanos se ponían ahí estaba este chico que nos ha dado retiro el Raúl el Raúl estaba y ya la conocían entonces en algún momento la agarraban la atrapaban y le tiraban al suelo era como un mullido y empezaba ahí era una historia ahí fuerte y estábamos un día en esas era como el martes más o menos del día retiro y yo expectante yo con un ojo así digo que pasará con esto ya hay un momento estaba el padre Benito que era el anterior abate de los benedictinos que nos da el objetivo y él estaba luchando con un pacífico sal de esta criatura deja esta criatura hija de Dios y vete vete inmunda y los demás hermanos lo sujetaban a la carita y en algún momento los hermanos algunos hermanos empezaron a arrastrar el rosario ahí fue que la trabosa ahí fue la trabosa empezó a convulsionar la cari la tenia igual ahí en el suelo tiraba así el brazo así y le sujetaban el brazo izquierdo el brazo derecho y los pies hombre es fuerte el bravo es fuerte verdad le sujetaban un brazo el bravo otro hombre que era así un toro ahí grande le sujetaba los pies y la cari que la chica no aquí la puñeca igual que yo la chica le hacía competencia porque claro no era ella no era los demonios y entonces la la que llevaba el grupo de la Sionani una que había sido religiosa española María Luisa María Luisa les decía y dijo no basta dejen de arrastrar el rosario porque está convulsionando mucho y la cari tenía un brazo lusado por un anterior ruorte que había recibido y era tremendo el padre Raúl no el padre el de Rancagua que eso sí Luis me contó que una vez agarró una banca banca de iglesia los zapatos son pesados son madera grosa agarró una banca de iglesia ¡buah! se la tiró una mujer finita del canita te la botó pero un otro padre entonces claro no es el demonio entonces el demonio cuando se empezó a rezar el rosario puede haber el segundo misterio que parar no no decía el demonio por boca de la carne tenía los ojos cerrados tenía los ojos cerrados están todos los hermanos alrededor de ellos los que tienen que estar el padrinito la María Luisa y los que sujetaban las manos y le escupía a la cara a María Luisa con los ojos cerrados era horrible y yo allá a distancia y en blanco decía es una expectativa ¿qué voy a hacer? era mi primera experiencia y dijo a María Luisa basta cambien pero no recen el rosario porque se agita y decía no el demonio con boca de la carne y decía no a ella no no lo mencionaban decía a ella por supuesto no no a ella no a ella no a ella no a ella no 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 sigan a ella no que la dije le hacen un año prevenido el consejo le recomienda a la cara gente si entrelleven su escapural si van a la calle se ponen bikini no se ponen escapural yo no la quiero sé que la mayoría no se va a poner bikini pero bueno esto es un poco distensionar el ambiente claro una señora bodhita con una bolsa como se va a poner el vestuario esto lo veis muchísimo pero llévenlo en la mano o llévenlo en la imagen de la Virgen lleven una estampita lleven una medalla mendecida porque eso es protección el demonio ah esta lleva la imagen de la Virgen aquí no me he hecho este incluso hay un padre que hoy mismo Carlos Espán recomienda que aunque no lo vaya rezando llévalo en la mano ahí el rosario claro llévalo en la mano porque el demonio se va a captar ah no ahí hay un rosario pero yo no me he hecho es el demonio incluso el padre no sé si les conté el padre Javier Luzón no lo conté el padre Javier Luzón dice que hay demonios que captan odores que solo ellos los captan los demonios yo creo que es como el perro cuando la perra está en el pelo el perro yo humano no capto pero el perro capta dice el padre Javier Luzón lo pueden decir busca por redes ahí en YouTube en un sitio fabuloso le va a aclarar muchas dudas el padre Javier Luzón cuenta que una vez estuvo un año haciendo el exorcismo una vez a la semana una chica y no podía captar la presencia del demonio cualquiera se hubiera de ocho se hubiera decir no desistido ya no aquí no hay nada estaba ahí y como se le cuenta porque dijo él dijo él hay olores que solo los poseídos los demonios los captan entonces dijo el padre Javier ah aquí hay demonios empieza a hacer el exorcismo un demonio sigue ocho demonios dos tres demonios cuatro demonios cinco demonios seis demonios siete demonios pero aquí queda algo más dijo el padre Javier aquí queda algo más el octavo de un demonio es mudo y los tenía todos calle en la chiquilla pero estuvo un año haciéndolo esos hijos toda la semana una muchacha hasta el octavo salió un demonio va salió chillando de aquí si imagina si lo cuentan el padre Javier que es un demonio que es tu hermosa amiga de Madrid año 1922 tremendo nos dio clases también va a ir por Zoom a la oscura de Villarica si patrón en Youtube porque aprende mucho por ahí porque te daba enseñanza y después te ha dicho pues mira una vez me pasó en Madrid esto esto es muy bonito pero un año hasta que captó de Árabe este olor lo captan solo los poseídos de ahí salió un demonio siete demonios hay que ir a lo más el octavo del demonio mudo hay demonios que son especialistas en destruir la familia hay demonios que son asmoderos en toda la cuestión sexual hay otros que son de ruina en la ruina pues no encuentro trabajo me peleé con mi mujer me separé me peleé con el vecino me peleé con el jefe ruina ruina por eso cuando uno le dice un pucha madre que me ha ido mal me peleé con mi mujer me separé los hijos no quieren saber nada de niña la pedra como la pedregera hay que comenzar a sospechar entonces hay que intentar poner a esa persona en cumplión con Dios ¿por qué? porque Dios no es mago entonces como Dios no quiere sanar cuerpos porque es un mismo Dios sana tu cuerpo y es que Dios sana la persona completa el ser humano completo cuerpo y alma si no hay conversión dicen el padre Pablo y Luzón Dios no salva tú tienes que convertir tienes que ir a la pasada tienes que comenzar a ir por lo más básico veganiza los domingos todos los domingos comulga con frecuencia con piezas de con frecuencia recibe los santos salamentos y por ahí podemos empezar a construir algo porque lo que más quiere el demonio es que ustedes se alejen de Dios que vengan así con presencia física bien bonito pero a la hora que tú decides comulgar ya lo estás poniendo en aprietos a él por eso a la gente el demonio como que tolera que la gente vaya el domingo de ramo a misa porque no van nunca el domingo de ramo Dios caminó y lo digo que mejor es santo voy y sigo a los oficios y la vigila a la cual no la perdemos pues vamos y si se casa una prima van a los dos ahí pero nada más pero como no, no, yo no comulo que no me he confesado sabes que no me confesado ¿por qué no se confiesa? no, porque cura yo no me gusta el cura si no me he confesado como un cura pecador como yo no, yo soy católico a mi manera ¿cómo es esa manera? pues no lo sé pero en mi manera yo me confieso directo con Dios entonces ¿para qué el capítulo 21 de San Juan? inútil el capítulo 21 de San Juan es inútil porque si Dios te da recibir el Espíritu Santo a mi vez perdoné los pecados los serás perdonados inútil completamente pero si tú te confesas con Dios para ti Cristo es mejor que Dios eso sirve para los evangelistas decirle así porque Dios como dicen ¿por qué te confesas? ¿por qué te vas a confesar? que no se va a saltar de la milia claro, exactamente pero no se enteran de nada le hagan leer el capítulo 6 de San Juan bueno sigamos los olores también se sienten los olores del cielo si, hay algunas personas que sí si, olor a roza no lo he sentido pero una persona me decía así bueno el padre Pío iba dejando olores por aquí por allá y eran todos agregados porque tenía las llagas las tenía vivas pero todo el mundo decía y se fue el padre de aquí pero después lo tomaba aquí un olor super agregado olor a santo este pasaje del Génesis 3.15 se refiere a la enemistad entre María y Satanás entre Jesús y el pecado hoy estamos ya que cortamos pero para que esta promesa se cumpliera era necesaria una enemistad total 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 entre la mujer y la serpiente entre la gracia y el pecado y Dios Padre todo poderoso en adelanto del sacrificio santífico de su hijo concede a María el don de la inmaculada concepción es decir nace libre de todo pecado y de toda atadura como Satanás porque claro era inconcebible que la Virgen no hubiera estado una milésima de segundo bajo el poder del demonio y de ella iba a ser Jesucristo no se fue tenía que ser inmaculada pero era un concepto que no se entendía porque cuando ustedes saben cuando de Santa Bernadita la Virgen se le revela le dice yo soy la inmaculada la niña en su vida había escuchado esa palabra de una pobre campesina de 12 años no tenía ni idea entonces para que no se le olvidara se fue repitiendo hasta la casa yo soy la inmaculada además se lo dijo en cascón el idioma que la lengua que se hablaba ahí en esa zona de Francia se lo dijo en cascón porque de hecho está escrito ustedes van a Francia a Lourdes ven allí en donde está la Virgen y abajo hay una cosa así como una lámina de 12 dice que soy era inmaculada concepción en cascón ya entonces la niña se fue repitiendo yo soy la inmaculada concepción yo soy la inmaculada concepción no me va a olvidar digo yo soy la inmaculada concepción entonces llega el padre al párroco ¿quién te dijo eso? la señora que se aparece allá en Masariel ¿tú sabes lo que significa inmaculada concepción? ¿no? no lo sé inmaculada en latín significa mancha in sin sin mancha pero la niña no tenía ni idea lo que estaba hablando ella repetía en los conceptos ¿no? entonces Dios concede a la Virgen Santísima el don de la inmaculada concepción es decir nacer libre de todo pecado y de toda la cataruga con Satanás durante la Anunciación María fue saludada por el Arcángel Gabriel alégrate jaire alégrate llena de gracia el Señor está contigo San Lucas 1.28 fue bendecida por el Espíritu Santo en medios de Isabel bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu diente ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme San Lucas 1.42 43 y es también el Espíritu Santo quien me inspira su magnífica donde canta alabanzas a la grandeza del Señor y anuncia que todas las generaciones la llevarán bienaventuradas Lucas 1.46 55 María es la mujer elegida por Dios mismo para ser la madre de Jesús la madre de su Hijo la madre del Salvador son su humildad y su obediencia lo que le ganó tan gran favor de Dios quien la colma de todas sus gracias aun desde antes de su nacimiento por eso para María no hay nada más importante que agradar a Dios y hacer su humildad y también por eso es que ella debe ser modelo y ejemplo de todo cristiano que quiera seguir a Jesús quiero acabar contándote el testamento espiritual de Santa que decía esta niña cuando ya era mojita ya acabado de morirse muere muy pobresita Jesús y María dice el testamento espiritual de Santa gracias por la indigencia de mamá y papá por la ruina del monino por las ovejas sarnosas gracias Dios mío porque era una boca además por los niños cuidados por las ovejas guardadas gracias gracias Dios mío por el procurador por el comisario por los gendarmes la policía del pan por las dudas palabras del padre peinamal que no me creyó por los días en que habéis venido Virgen María por aquellos en que no habéis venido no sabré sabré dar gracias de otra forma en el paraíso más por las bofetadas las burlas los ultrajes por aquellos que me han tomado por loca por embustera por interesada gracias Señor por la ortografía que no me he sabido jamás por la memoria que jamás he tenido por mi ignorancia por mi estupidez gracias muchas gracias porque si hubiera habido en la tierra una niña más estúpida que yo habrías escogido a ella por mi madre muerta lejos estaba en el convento cuando se murió su mamá por la pena que tuve cuando mi padre en vez de tender sus brazos a su pequeña Bernardita me llamó Sor María Bernal gracias gracias por haber arreglado de malguras este corazón demasiado tierno que me habéis dado por la madre Josefina que me ha proclamado buena para nada buena para nada cuando entró una vez estaban las monjas reunidas en un salón estaban hablando sobre las apariciones en Lourdes y aparece en la puerta Sor María Bernal que estaba hablando de ella Sor María Bernal arrodíllese y bese las baldosas y retírese así la trataba la señora que hizo la monjita rodillas un besito ojalá decía ella no hay baldosa que yo no haya besado retírese eso va superior gracias por los sarcasmos de la madre maestra por su voz dura sus injusticias sus ironías y por el pan de la humillación gracias por haber sido aquella que madre Teresa podía decir no me combináis jamás bastante nunca he estado de acuerdo gracias por haber sido aquella privilegiada de reloches de quien mis hermanas decían que suerte no ser su abernada gracias por haber sido Bernardita amenazada de prisión porque os había visto bien vas a ir a la cárcel ¿por qué? porque viste a la hija mirada de la gente como bestia rara aquella Bernardita mezquina que al verla se decía no es esta por este cuerpo miserable que me habéis dado por esta enfermedad de fuego y de humo por mis carnes en pudefacción por mis huesos calcobidos por mis sudores por mi fiebre por mis dolores sordos y algunos gracias Señor por esta alma que me habéis dado por el desierto de la diversa interior por nuestra noche y por nuestros relámpagos por nuestros silencios y nuestros rayos por todo voz ausente y presente gracias gracias oh Jesús ¿duro el camino a la santidad? duro para ella si ella había visto a la orilla nada más queridos hermanos nada más nada más nada más sigamos en oración